Somideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Promesas, promesas, promesas de amor Y si prometes, nos cumples, nos cumbres Muchos te pueden prometer Mil cosas Te pueden decir que serás la única en su vida Te pueden decir que jamás a tu amor le fallará Tan nunca segura estarás si el delgado son mentiras Promesas, promesas con amor Y hay promesas, promesas sin amor Otros te pueden convencer Con rosas, con hermosas palabras que lleguen al fondo de tu alma Mas nunca podrás encontrar un amor como el que dejas Porque yo si te hablo y prometo con el alma y sentimientos Promesas, promesas con amor Y hay promesas, promesas sin amor Y sigue rufando Muchos te pueden prometer Mil cosas Mil cosas Te pueden decir que serás la única en su vida Te pueden decir que jamás a tu amor le fallará Mas nunca segura estarás Mas nunca segura estarás si verdad no son mentiras Promesas, promesas con amor Y hay promesas, promesas sin amor Otros te pueden convencer Otros te pueden convencer Con rosas, con hermosas palabras que lleguen al fondo de tu alma Mas nunca podrás encontrar un amor como el que dejas Porque yo si te hablo y prometo con el alma y sentimientos Promesas, promesas con amor Y hay promesas, promesas sin amor Música 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 Gracias por ver el video.